... No podés circular así, loco Estamos laburando ¿Pero qué laburando? Si no tenés luz, sos un peligro Yo también estoy laburando Después me llaman y me hacen multa a mí ¿Qué ejemplo sos vos? ¿Eh? ¿Laburando para qué? ¿No tenés luz atrás? ¿Qué zarpado? ¿Zarpado tabú que sos un peligro? ¿De dónde sos vos? ¿De dónde sos? Ahora te denuncio Si bien uno hace una falta, lo denuncian Y vos que andás sin luz, todo cargado ¿Qué pasa con vos? ¿Qué pasa? ¿Que andás sin luz? ¿No podés andar así? ¿Llamó a una grúa que te lleve? ¿Pero qué evento? ¿Y qué importa que venga de un evento? ¿Pero es un peligro? ¿Es un peligro? ¿No podés circular así? No podés circular así Si uno anda sin un papel, te coimea Ni ustedes pueden andar sin luces ¿No son de la municipalidad? ¿No son de la municipalidad ustedes? ¿Está? ¿La representamos o no la representamos? Ahora voy a tránsito y hago la denuncia Pero no hay nada personal ¡No son de la municipalidad! Gracias por ver el video.